Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a estar hablando de los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello. Específicamente vamos a hablar en esta ocasión de la arteria carótida externa. Vamos a conocer cuáles son sus ramas colaterales, sus ramas terminales, su origen, su terminación y algo muy importante, cómo identificarla. Así que sin más preámbulos, iniciamos con el contenido del día de hoy. Bien jóvenes, aquí vamos a tener primero esta arteria que se ve acá, que es la arteria carótida común. Saber que la arteria carótida común del lado derecho y del lado izquierdo tienen orígenes distintos. Aquí podemos evidenciar que la carótida común se origina de la arteria brachiocefálica, que es este acá, ese tronco, arterial brachiocefálico. Y luego esa arteria va a ascender en el cuello a ambos lados y va a estar acompañada acá por la vena yugular interna y el nervio vago, formando así el paquete vascular nervioso del cuello. La relación acá con las distintas estructuras del cuello, esto vamos a encontrar lateralmente a las vísceras del cuello, dígase acá de la glándula tiroides, la tráquea, la laringe, y también el esófago que se encuentra ubicado acá, esófago y la farina. Algo muy importante saber también que en el borde superior, miren aquí, por encima del borde superior del cartílago tiroides, podemos tomar como punto de referencia para la bifurcación de la arteria carótida. Acá tenemos la arteria carótida externa, que sería la rama terminal que va a emitir, rama terminal anterior, y la rama terminal posterior, que es esta, que es llamada arteria carótida interna. ¿Cómo podemos diferenciarla una de otra? Miren bien, la arteria carótida interna no va a emitir ninguna rama colateral a nivel del cuello, y mientras que esta es la que va a emitir ramas, la arteria carótida externa, es la que no compete en esta ocasión, para poder diferenciarla de la carótida interna. También podemos ver acá un abultamiento, esto se conoce como seno carótidio, y es muy importante conocer de que aquí vamos a tener un barro receptor, y saber lo que es un barro receptor. Un barro receptor es aquel que va a detectar los cambios de tensión arterial, si está elevada o si está disminuida. Va a mandar información al encéfalo, al centro cardiorrespiratorio específicamente, que se encuentra en el bulbo raquidio. Si la tensión arterial está disminuida, esa información llegará ya, y luego va a mandar información a través del nervio vago, hacia el corazón para que bombee mayor cantidad de sangre, y la tensión arterial, en este caso, aumente. También importante aquí, por qué no se debe de dar masaje a nivel del cuello, es por la estructura que tenemos acá, el seno carótidio, que si ustedes masajean esa región, la tensión arterial tiende a disminuir y el paciente desmayarse. Eso es muy importante, saber lo que tenemos acá. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora de las ramas colaterales y ramas terminales de la arteria carótida externa. Bien, en esta imagen vamos a estar mencionándole cuáles son las ramas colaterales y ramas terminales de la carótida externa. Saber que la carótida externa, como ya mencionamos, por encima del borde superior del catílago tiroides, esta arteria que se ve aquí, que es anteriormente, y lateral, y esta se hace posterior y medial. Es la carótida interna esa. Tenemos acá las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Es muy importante ir señalando cada una de ellas. Tenemos acá la arteria tiroidea superior, que es una rama colateral, y para identificarla, justamente esta es la primera rama colateral que emite la arteria carótida externa. Saber que de la parte anterior de la carótida externa vamos a tener tres ramas, y también de la parte posterior de la carótida externa tendremos tres ramas más. Así que vamos a poner atención a esto. Tenemos acá de la parte anterior de la carótida externa, esta rama que se ve aquí, que va para la glándula tiroide, que es la arteria tiroidea superior, que es la que tenemos acá. Tiroidea superior. Luego tenemos la arteria lingual. Entonces la arteria lingual va a salir también de la parte anterior de la arteria carótida externa, esa que se ve ahí, que hemos señalado, es la arteria lingual. Miren ahí. Bien. Después tenemos la arteria facial como número tres. Es esta arteria que se ve aquí. Es la arteria facial. Miren cómo va a ir a dirigirse hacia la cara. Y terminaría aquí en el ángulo interno del ojo. Esa es la arteria facial. Muy importante. Después tenemos la arteria faringe ascendente. Importante identificarla. Ya estas tres son de la parte posterior de la arteria carótida externa. Entonces al mismo nivel de la arteria tiroidea superior, tenemos esta que es la arteria faringe ascendente. Miren ahí. La vamos a ubicar entre la carótida externa y la carótida interna. Entre ambas carótidas. ¿Entendido? Esa es la arteria faringe ascendente. Luego tenemos esta otra arteria aquí que se ve. Esa se dirige hacia atrás. Esa es la arteria occipital que saldría aquí. Y por último tenemos la arteria auricular posterior que es esta que se evidencia acá. Que es una rama colateral también de la arteria carótida externa. Así que ya saben señores. Identificar cada una de esas arterias. Repito. Alteria tiroidea superior. Alteria lingual. Alteria facial. Faringe ascendente. Occipital. Y auricular posterior. Apréndanse eso de esa manera. ¿Entendido? Ahora bien. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria carótida externa? Vamos a mostrarle eso a continuación. Las ramas terminales de la carótida externa son las siguientes. Tenemos acá la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Qué sucede? La arteria carótida externa. Ella va a atravesar la glándula parótida que se va a encontrar en esta región. Ahí está cortada la glándula parótida. Por lo tanto no podemos verla. Esta arteria carótida externa va a dar sus ramas terminales. Esta que sigue hacia arriba. Que se llama arteria temporal superficial. Miren que va para la región temporal. Y esta que se dirige hacia adelante y profunda. Es la arteria maxilar. Miren bien. Esa arteria maxilar también la conocen como maxilar profunda. Esas son las ramas terminales. Temporal superficial y arteria maxilar. Si podemos fijarnos bien acá. La arteria maxilar va a emitir 14 ramitas. Que ese es un tema aparte que hay que ir discutiendo. La 14 ramas de la arteria maxilar que se van a dividir en 4 grupos. ¿Entendido? Esta arteria juega un papel muy importante acá. Para la irrigación de las distintas estructuras a nivel de la cara. Vamos a ver ahora jóvenes. En el atlas digital. Vamos al atlas digital para mostrarles. Aquí en el atlas digital para hacerlo un poquito más dinámico. Recuerden las distintas arterias. Vamos a ir señalando solamente. Esta es la arteria carótida común del lado derecho. Y del lado izquierdo. Primero tenemos que quitar el musculo platisma. Este que se ve aquí. Luego el esternocleidomastoide. Y aquí podemos evidenciar la arteria carótida común del lado izquierdo. Vamos a mostrar ahora la bifurcación de la arteria carótida común. Miren acá. Esta es la carótida externa. Recuerden aquí la ramita que da. Es la arteria tiroidea superior. Esta que mostramos acá. Y vamos ahora a mostrar las siguientes ramas colaterales. Si esa es la arteria tiroidea superior que vemos ahí. Vamos a quitar este músculo que es el músculo digástrico. Después vamos a ver este otro que es el músculo estiloyoide. Y vamos a mostrarle acá la siguiente arteria. Esta arteria aquí es la arteria lingual. Miren bien. Arteria lingual. Luego la que se ve más arriba. Esta que se ve allá. Es la arteria facial. Ahí se hace más profunda. Pero si la queremos ver mejor. Vamos acá. Aquí está la glándula parótida. Como ya mencionamos. Que en el episodio de la parótida. Es que la arteria carótida externa penetra. Para dar sus ramas terminales. Quitamos aquí el músculo macetero. Y podemos verla mejor. La arteria facial. Ahí. Arteria facial. Luego tenemos de la parte posterior. Aquí nos dibujaron cuáles son las colaterales posteriores de la carótida externa. Ahí no se ven dibujadas. Pero recuerden que esto es un atlas digital. Pero si podemos ver acá esta. Que es la arteria occipital. Y luego tenemos aquí esta otra que es la arteria auricular. Arteria auricular. Entendido. O auricular posterior. Entonces. Vamos a mostrarle ahora. Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa. Aquí podemos mostrar una de ellas. Que es la arteria temporal superficial. Miren ahí. Y para ver la otra. Vamos a quitar acá. Y vamos a quitar acá la mandíbula. Para ver la arteria maxilar. Miren bien. Vamos a quitar este ligamento. Y ahí podemos evidenciar mejor. La arteria maxilar. Esa que se ve ahí. Es la arteria maxilar profunda. La arteria maxilar. Que va a dar sus 14 ramas. Como ya mencionamos. Entendido. Así que hasta aquí señores. Este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Activa la campanita para que les lleguen las notificaciones. El doctor no se estuvo con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye.